¿Compraste Todito Car? ¿Por qué? Sí, compré mi computadora en Electra con 90 horas de Todito Car. Ya las usamos. Hoy compramos 90 horas más. Con Todito Car controlo el gasto de mi familia y el tiempo que mis hijos navegan en Internet. Me conecto fácil y pago por lo que uso. Muy cómodo. Todito Car. Internet fácil y sin compromisos.